El okapi, un animal bastante extraño que vamos a descubrir en este vídeo, así que quedaros para verlo. El okapi fue descubierto en el 1901 por Harry Johnston, quien reveló su existencia al mundo occidental. Su hábitat está en los bosques tropicales y es muy difícil de avistar en la naturaleza porque tiene un comportamiento muy esquivo, muy tímido y muy cauteloso. Tiene un alimento favorito, que se llama aidia, y se encuentra donde él vive en su hábitat nativo. Aparte, su dieta consiste en hojas, frutas y brotes. Ellos se comunican entre sí a través de señales químicas, y es que utilizan glándulas olorosas en sus patas para marcar su territorio y dejan el rastro para otros okapis. Al igual que nosotros tenemos las bollas dactilares, ellos tienen unas rayas únicas en las patas traseras, que les ayuda a los investigadores a identificar y rastrear a cada sujeto. ¿Y habéis visto esos patrones de rayas que tienen en las patas? Pues bueno, esto les sirve para camuflarse en su entorno, ya que se asemeja a los rayos de luz que se filtran entre las hojas. Lo curioso de este animal es que tiene la lengua azul, y es que se cree que tiene la lengua azul para evitar el daño causado por las espinas y los arbustos que comen. Es decir, es una adaptación. Normalmente pasan siempre su vida en hábitats húmedos, densos, es decir, no suelen salir de los bosques tropicales, donde ellos se sienten seguros. Debido a su extrema rareza y un aspecto un tanto extraño, se les ha asociado muchas veces con los unicornios, y es que, de hecho, se cree que alguna de las historias de los unicornios se podía haber confundido con un avistamiento de okapis por los occidentales. Para defenderse de los depredadores y huir de ellos o evadirlos, lo que hacen es dos estrategias. O se quedan inmóviles y se esconden en la vegetación, o corren muy rápidamente si ven que no tienen solución. El periodo de embarazo y de gestación que tienen estos animales es muy largo, y es que pueden estar hasta más de un año, incluso llegar a 450 días. Comparado con otros mamíferos de su tamaño, es muchísimo tiempo. Son animales muy solitarios, y es que se comportan así para evitar conflictos y competencia por los recursos de sus hábitats. Una de las características más importantes de sus crías es que son muy precoces, tardan mucho en nacer, pero cuando nacen ya pueden valerse por sí mismas prácticamente, comer hojas, andar... Obviamente por su tamaño van a ser pesa de depredadores, pero al poco después de nacer ya pueden alimentarse por sí mismas. Y bueno, por desgracia es un animal que está en peligro de extinción, y es que debido a la caza furtiva, la pérdida de hábitat, y en general todos los conflictos que tienen con los humanos, como siempre, pues como otros vídeos que hemos hablado en este canal, pues se encuentran en un riesgo de extinción. Así que, pues a ver si con la conservación y la conciencia global de hoy en día, pues puede este animal mantenerse. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido, si habéis aprendido algo, o simplemente os habéis divertido, pues bueno. Nos vemos en próximos vídeos, y un saludo a todos.